me mudé de china a japón y me arrepiento de eso todos los días y de igual manera agradezco todos los días que estoy en japón como se pueden dar cuenta soy un desastre emocional bien dicen que no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes y no me había dado cuenta lo increíblemente conveniente que es la vida en china no sólo hay mucho dinero en china y hay trabajos en donde sea la vida para los extranjeros aún con los que tenemos nivel bajito de chino es muy fácil muy sencilla hay muchas cosas que están automatizadas y no sólo eso vivir en china no en ciudades quizás tan grandes incluso ciudades grandes es muy muy barato para mí tomar un autobús en china a cualquier lado me costaba dos yuanes que son como cinco pesos mexicanos en qué auto usar el autobús te cuesta 230 yenes a cualquier lado sólo en kato y esos son 26 pesos mexicanos yo tenía un presupuesto en china de 400 yuanes a la semana para comida y cosas del hogar que eran alrededor de 953 pesos mexicanos aquí en japón me presupuesté 10 mil yenes a la semana que son como 1150 pesos mexicanos y no me alcanza en china tenía un departamento de tres habitaciones dos baños balcón cocina sala elevador estaba en el piso 25 en frente de un parque con hermosa vista y aquí estoy en un lugar chiquitito este viejo frío y todos los servicios son carísimos claro que en china hay muchas cosas que me tenía que cuidar sobre todo después de estos últimos años de pandemia simplemente la libertad de expresarte en internet se siente muy diferente lo que puedo decir a lo que me tenía que callar se siente la diferencia igualmente me alegro de estar aquí me alegro de estar en kioto kioto es una ciudad bellísima es una ciudad súper tranquila honestamente hay muchos lugares que me gusta ir me gusta visitar y tengo esas ganas de salir y hacer cosas no como las que ya no me quedaban en donde yo estaba en china aquí todavía tengo ganas de conocer personas aquí todavía me da gusto encontrarme nuevos amigos allá yo ya estaba harta de los extranjeros la verdad es que hay muchos extranjeros muy malos allá en china no por son malas personas muchos días son cuatro meses de este estira y afloja diario de todos los días sentir que bueno que estoy aquí que diablos estoy haciendo aquí porque dejé mi vida ya que oportunidad tan grande me estoy dando de estar aquí es un sube y baja y me está volviendo loca y creo que lo que más me duele es que yo en mi vida he hecho muchos cambios y no me he sentido de esta manera por ejemplo me fui de méxico a china en cuilín y después de cuilín me fui a foshan después de foshan me fui a corea después de corea me regresé otra vez a china después de china me vine acá a japón y esa es la primera vez que siento este tiempo esta esta sensación de por qué hice esto sensación de arrepentimiento de por qué me estoy sometiendo a mí misma a esta situación la verdad no entiendo por qué no entiendo sé que es una decisión muy diferente de la que me fui de china a venirme a japón en china yo ya tenía mucho y ahora vine a japón a nada otra vez por mi propia voluntad pero eso nunca me había detenido antes eso nunca me había preocupado antes esta vez la verdad es que el luto del migrante me está pegando demasiado fuerte y no sé qué puedo hacer para arreglarlo ahora mismo no me quisiera regresar a china porque es una vida que ya conozco ni siquiera sé si es posible todavía regresarme a china pero si fuera posible no sé si quisiera es una vida que ya conozco y es muy conveniente pero también ya dejó de ser impactante dejó de ser nuevo dejó de ser interesante solamente una rutina para mí sin embargo japón es demasiado difícil a veces y no sé si tengo la fortaleza para quedarme aquí y sin embargo estoy haciendo todo lo posible por quedarme siento que es algo importante sobre la migración cuando nos vamos de un lugar para obtener una vida mejor esa vida mejor no siempre llega de inmediato y a veces uno tiene que preguntarse si vale la pena esforzarse o mejor rendirse y volver a donde uno estaba por mi parte creo que voy a intentar hasta el último momento de quedarme aquí pero de no ser posible pues también tengo que pensar qué es lo que voy a hacer porque me hago esto yo solita